Y comenzamos este bloque hablando de salud, del mal uso de antibióticos. ¿Cuántas veces los compramos como si fuese una vallaspirina o incluso también porque alguna vez alguien nos recetó para un dolor, volvemos a comprarlo, lo tomamos sin prescripción médica? Vamos a hablar de este tema con un especialista. Ya estamos en comunicación con el doctor Waldo Belloso. Él pertenece a la Asociación Civil Invera y además es especialista en infectología y farmacología clínica. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, ¿por qué representa un peligro el tema de los antibióticos? En realidad los antibióticos son un tesoro y como tal tenemos que tratarlos, digamos. No los cuidamos como el tesoro que verdaderamente son. Los antibióticos nos ayudan a evitar muertes, a tratar infecciones y a prevenir enfermedades. Pero el mal uso de los antibióticos ayuda a que se propague la resistencia de las bacterias al uso de antibióticos. Entonces, mientras más antibióticos usamos de manera indiscriminada, más vamos a favorecer a que hayan gérmenes a los cuales los nuevos antibióticos cada vez actúan con menos impacto. Y definitivamente ya empiezan a existir algunas bacterias para las que lamentablemente no hay ningún antibiótico que las pueda tratar. Pero esto, doctor, ¿es solamente responsabilidad de los pacientes que muchas veces se automedican y porque alguna vez le dieron ese fármaco vuelve a comprarlo? ¿O también de los médicos que siempre recetan lo mismo? ¿Cómo es? Es una gran pregunta esa y justamente tocas las dos vertientes que tiene esta problemática. Tiene dos vertientes muy diferentes. Una es el uso de antibióticos en el ámbito ambulatorio, es decir, en los consultorios, en las casas, en las oficinas. Y ahí la responsabilidad del público, de la sociedad en general es muy importante, es fundamental. ¿De qué forma? En primer lugar, como vos bien dijiste, intentando comprar antibióticos solo cuando haya sido prescripto por un médico. Sabemos que la normativa que está vigente en el país de la venta de antibióticos bajo receta no siempre se cumple. Entonces, solamente hay que ayudar mediante la educación a la sociedad de no usar antibióticos salvo cuando hayan sido prescriptos por un médico, de completar los tratamientos durante el periodo indicado y fundamentalmente no guardar antibióticos ni prestar antibióticos. No queremos que haya antibióticos en los botiquines de ninguna de las casas, porque todo eso favorece la propagación de la resistencia. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto, como vos bien decías, es el aspecto dentro del hospital. Y ahí es fundamental la educación de los médicos. Porque es dentro del hospital en donde se utilizan los antibióticos más nuevos, más caros, antibióticos que pueden generar estas superbacterias resistentes. En general, empiezan sucediendo en el hospital y después se pueden transmitir hacia la comunidad. Usted hablaba el tema, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Cuando a uno le prescriben esa medicación, muchas veces puede ocurrir que a los 3, 4 días ya se sienta bien, se olvide de tomarlo o no quiera tomarlo. ¿Hay que cumplir un periodo de toma de esa medicación? Absolutamente. Mirá, nosotros, los seres humanos, convivimos con las bacterias. De hecho, tenemos dentro de nuestro organismo más bacterias que células. Así que pensar que uno puede dejar de convivir con las bacterias es algo utópico que no tiene sentido. De vez en cuando algunas de esas bacterias generan una infección. Y a ese grupo de bacterias que generan una infección hay que tratarlas lo suficiente como para que se reduzcan en tamaño la cantidad de bacterias y dejen de producir infección. Si uno actúa de una manera insuficiente, por ejemplo, no tomando los antibióticos todos los días que fueron prescriptos, uno corre el riesgo de que la población de bacterias que generó infección no se reduzca lo suficiente y haya un exceso de bacterias resistentes que pueden infectar al mismo paciente, más raro, pero también a otros pacientes mediante la transmisión persona a persona. Bien. Doctor, esto quiere decir también que, por ejemplo, si un determinado antibiótico nos hace bien, ¿una próxima vez no debemos tomar el mismo? No, no necesariamente es así. En la medida que el antibiótico esté bien prescripto para una infección que realmente lo requiere y se tome en las dosis adecuadas y durante el periodo de tiempo adecuado, si uno se vuelve a infectar con un germen similar, podría tomar el mismo antibiótico. Siempre teniendo en cuenta que cuando uno sabe cuál es el germen que produce la infección, lo ideal es dar el antibiótico más específico para ese germen, para evitar actuar sobre lo que decíamos el resto de la flora microbiana que convive con nosotros y que no está produciendo daño. Entonces, tratar de usar siempre el antibiótico con lo que llamamos el espectro más restringido, más dirigido a esa bacteria que está causando el daño y nada más. Y de esa forma vamos a estar evitando el desarrollo de resistencia. Usted, doctor, pertenece a la Asociación Civil Invera. Cuéntenos qué relación tiene con este tema. Bueno, nosotros, como bien dijiste, somos infectólogos y trabajamos en la prevención del desarrollo de resistencia desde varios de nuestras actividades. En primer lugar, trabajando en cada uno de nuestros hospitales, en nuestra actividad cotidiana como infectólogos. También a través de las sociedades científicas. Nosotros somos todos miembros de la SAD y de la Sociedad Argentina de Infectología, que hace un trabajo espectacular en relación a la educación y a la gestión en la prevención de la resistencia. Y además, generamos, en nuestro caso, un grupo de colegas, una asociación civil que llamamos Invera, para hacer otro tipo de tareas. Con Invera lo que hacemos son trabajos de campo. Hacemos programas que están adaptados a la necesidad de varios hospitales. Y vamos a esos hospitales y trabajamos con esos hospitales para ayudarlos en la prevención del desarrollo de resistencia de los gérmenes a los antimicrobianos y el uso responsable de los antibióticos. Muy interesante. ¿Cómo pueden tomar contacto con ustedes? ¿Tienen alguna página web? Sí, Invera tiene una página web que es www.invera.org. Y si no, nos pueden contactar a los miembros de manera individual. Bien. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por el contacto. Buenas noches.